Por otro lado, el aislamiento para los adultos mayores se prolongaría hasta agosto, al menos en lo que está consignado en la declaración de emergencia. Rubén Darío Bayona, usted tiene los detalles primero sobre adultos mayores y también medidas para los menores de edad. ¿Cuáles son los detalles? María Lucía, buenas noches. Empiezo hablándole de los adultos mayores. Y es que según lo que está establecido en la resolución expedida por el Ministerio de Salud, donde se prolongan por tres meses más el aislamiento o mejor, la emergencia sanitaria en el país, se habla de que los adultos mayores de 70 años estarían en aislamiento preventivo hasta el 31 de agosto. Y por primera vez se habla de los mayores de 60 años que están en hogares para adultos mayores. También estarían en aislamiento preventivo. Lo que está diciendo el Gobierno Nacional, la razón que está entregando es que según las proyecciones para el mes de agosto, la curva epidemiológica para estas personas puede ser crítica. En la resolución del Ministerio de Salud quedó establecido que los mayores de 70 años estarán en aislamiento preventivo por tres meses. Extender hasta el 31 de agosto de 2020 las medidas sanitarias de aislamiento y cuarentena preventivo para las personas mayores de 70 años previsto en la resolución 464-2020. En la misma resolución, pero por primera vez, el Gobierno también pone el foco sobre los mayores de 60 años. Extender hasta el 31 de agosto de 2020 las medidas sanitarias de aislamiento y cuarentena preventivos para las personas mayores de 60 años residentes en centros de larga estancia, establecido en la resolución 470 de 2020. La resolución también contempla hasta el 31 de agosto el cierre parcial de las actividades en centros vida y día, hogares de paso, con excepción de servicios de alimentación. La medida para los mayores de 60 años se toma porque, según el documento, en agosto habría un escenario crítico para estas personas. Sin embargo, se trabaja en excepciones que contemplan horarios para que los mayores de 60 y 70 puedan salir. Entre las razones también está que ante el comportamiento de la pandemia se requieren más camas en todos los hospitales del país por lo menos durante 14 meses, siempre y cuando se contenga la evolución rápida y desordenada de la pandemia. Que, en consecuencia, se han incrementado y agravado las razones que dieron lugar a la declaratoria de la emergencia sanitaria y subsiste el riesgo para la población residente en el territorio nacional. El Ministerio de Salud ha proyectado cuatro fases para la atención, prestación de servicios con capacidad instalada existente, la optimización de la capacidad instalada existente, ampliación de la capacidad instalada como infraestructura hospitalaria cerrada y también hospedajes u hoteles. También la extensión crítica en la prestación de los servicios de salud. Según la resolución, a la fecha Colombia está en la primera fase. Hace algunos minutos también el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que a partir del primero de junio los adultos mayores de 70 años podrán salir a disfrutar de actividades al aire libre tres veces a la semana. También anunció nuevas medidas para los mayores entre 18 y 69 años. Mayores de 70, que hasta ahora no les hemos permitido, recomendado la salida, y personas con enfermedades de base, comorbilidades, como hipertensión, diabetes, cáncer, VIH, EPOC, obesidad y autoinmunes, podrán realizar actividades al aire libre tres veces a la semana, 30 minutos al día. Con eso estamos respondiendo de manera muy importante al clamor de esta población que nos pedía poder realizar actividades y dentro de lo cual lo que buscamos es protegerlos y esa recomendación sigue absolutamente vigente. Adultos entre 18 y 69 años que se mantengan en su casa podrán realizar actividades al aire libre todos los días, dos horas diarias. Ampliamos de una hora a dos horas.